Desde hace cuatro meses, la falta de agua tiene molestos a los vecinos de la calle 59J de la colonia Bojorques, pues comentan que no cuentan con la presión suficiente para que el vital líquido llene sus tinacos, debido, según ellos, a varias fugas que existen en su calle. La verdad, allí ya tiene meses que no tenemos agua, yo tengo comprado una manguera que tenemos que meter en el baño para hacer horas que siguen en la cubeta. De allí tengo que sacar la cubeta para meterla al otro baño y podamos, así estamos todo el día, así estamos todo el día, pues porque el agua es lo que nos sirve. Luego para hacerlo, donde está la toma de la batea y estar ya en la bahía, me facilía de eso. La mayoría de los vecinos de este rumbo tenemos el problema de que en los tinacos no sube el agua debido a que no hay presión en las tuberías. Entonces abrimos la llave de la entrada y no hay agua, no sale la presión del agua y desde luego en los tinacos no sube, están vacíos nuestros tinacos. Los mismos vecinos realizaron varios reportes de esta baja presión que les afecta en su vida diaria, por lo que hicieron un llamado a la Japay a atender este problema lo más antes posible. Hay un montón de fugas aquí que les interesa al agua potable. Yo como ciudadano trato de reportarlo porque el agua es esencial para todo el pueblo y para todos nosotros. Porque yo he traído un plomero y la presión alza la manguera y ve que no tiene presión, son sus bombas, automáticamente pueden ser que sean bombas, que tienen muchos años, son obsoletas. Oiga, ¿y usted sabe más o menos a cuántas personas le está afectando? Pues la mayoría es toda la colonia, es toda la colonia. Al tener este reporte, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán acudió a las pocas horas a la colonia afectada, donde hasta el cierre de esta nota se encontraban trabajando en el lugar. Estamos usando un detector de fugas subterráneas o geófono que mediante sonido nos va a señalar si hay alguna fuga de importancia grande que esté afectando el tema de la presión de los vecinos. Los trabajos continuarán durante los próximos días y así poderle dar una solución efectiva a este problema. Con imágenes de David C. para Noticieros Telesur, Jesús Canún.